Ese es el Fénix, tintero de almas, cuando todo era sencillo Recuerdo aquel pasado cuando todo era sencillo Más valían las sonrisas que el dinero en el bolsillo Quisiera regresarme a mi época de niño Jugando por la calle con todos mis amigos Y que ahora por mujeres unos son mis enemigos Caras de corazones tal vez desconocidos Confié demasiado y me dejaron herido Tal vez a medemar rompieron mi corazón en mil pedazos por el piso Pero me sequé las lágrimas y maldije a Cupido Gritaba hacia el cielo y el silencio como amigo Le preguntaba cosas raras del por qué seguimos vivos Del por qué señora muerte se lleva a un ser querido Y ahora solo son recuerdos los que lo mantienen vivo Quisiera desahogarme y no sé cómo decirlo Y es que todo era sencillo Y aunque este sea el momento de sentirme arrepentido Por cosas que no hice, por miedo a lo desconocido Por decisiones que tomé que cambiaron mi camino No sé si estoy conforme con este mi destino Por dejar pasar el tiempo sin valorar lo que he tenido No fui lo que esperaban mi familia y mis amigos Ellos anhelaban que yo haga algo distinto No se decepcionen pues lo hago con cariño Cantarle a la vida y cantarme a mí mismo Sueños y ambiciones que las tengo desde niño No son cuentos de hadas, son de mi vida al estilo Contar, cantar, rapear en este mundo sin oídos Ser el vigilante de este corazón herido Darle pinceladas a este mundo descolorido Poner una sonrisa aunque el alma llore a gritos Ser siempre feliz y demostrar que sigo vivo Mi corazón llora y el dolor Es más evidente al pasar del tiempo Él no espera la ocasión Y se lleva tu vida en cada segundo Y aunque sientas que te ahogas Dale la vuelta a la hoja El pasado ya es pasado y tus recuerdos son tu sombra Es tu decisión ser el protagonista ahora Sé tu director y dirige tu historia Escribe tu guión, escucha tu corazón Recuerda tu infancia y toma la decisión Tienes lo que quieres porque nadie te lo dio Eres lo que eres y nadie te lo enseñó De lo que llaman moda, sé la excepción Haz que la vida valga por cada segundo Entonces mirarás que la vida es algo más Sentir, además soñar, todo será sencillo Ya verás Todo será sencillo, ya verás Mi corazón llora y el dolor Es más evidente al pasar del tiempo Él no espera la ocasión Y se lleva tu vida en cada segundo Mi corazón llora y el dolor Es más evidente al pasar del tiempo Él no espera la ocasión Y se lleva tu vida en cada segundo Es más evidente al pasar del tiempo Ya verás Gracias por ver el video.